viejo deberías de pintar el baño, la casa, luego, luego y ese luego nunca se llega entonces tú te agarras pinche sentimiento y dices, ay pues voy a tener que pintar yo pero ante todo esto dices, ay ojalá que me quede bien ay porque si llevo de gracia la casa me va a putear el puto viejo le dices, viejo píntame la casa y el viejo todavía está cansado, tiene sueño, que llegó de trabajar ah pero no le hable, no le hable a un amigo, que le haga un paro porque ahí si no está cansado, el desgraciado malvado, hijo de la chingada lo quiero matar, ¿quién lo quiere matar? ay yo voy a pintar a ver si funciona esta madre si no queda la pinche casa, ya me salvaron una gran puteada pero no me ayuda a pintar ay muchacha yo voy a pintar bien, ay esperense miren vamos a pintar la pinche casa y si la desgraciamos pues ya ni modo, ya ni modo ah pero que no le va a hablar a un amigo, ¿verdad? para irse a tomar chelas para irse a para irse a hacerle un paro porque ahí si no está cansado el pinche maldito tóxico el desgraciado malvado y luego veis cuando vienes y te pones a mover esto y te empiezas a agarrar el pinche sentimiento y empiezas a llorar y te acuerdas y dices, ay Dios santo ¿por qué me casé con este desgraciado? ahí es donde te vienen los sentimientos y dices, y tantos hijos que le di el desgraciado y no me ayuda ni siquiera a pintar la pinche casa y le mueves a la pinche pintura y la pinche pintura nomás no agarra consistencia ay la pinche pintura nomás no y te agarra pinche sentimiento que quieres llorar y empiezas a llorar y te tragas las pinches lágrimas volteas al espejo y te miras llorando y dices, jamás sentimiento que era cuando te miras llorando ya cuando llega el momento de pintar vas a todos los pinches santos y los pones de cabeza y dices, en el nombre de Dios que esta madre quede y si no queda, al rato te va a meter una gran puteada esto está muy aguado ay no, esto no va a quedar no, esto necesita moverse más ay no, para tanto